Balada para mi muerte, Pepe. Mi pequeña poesía, Mi adiós es si te vanas, Mi tabaco, mi tango, Mi puñado de esplín, Me pondré por los hombros, Te abrigo toda la alba, Mi penúltimo whisky, Te quedaré sin beber, Llegará tangamente, Mi muerte enamorada, Yo estaré muerta en punto, Cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, A mi olvido iré por Santa Fe, Sé que en nuestra esquina vos ya estás, Toda de tristeza hasta los pies, Abrázame fuerte que por dentro, Oigo muertes, viejas muertes, Acallando lo que amé, Alma mía, Vamos siendo, Llega el día, No llores. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos